¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. Pero es que yo no quiero terminar siendo la esposa del... de dotes. Vivi, a ver, quizá ahorita no te des cuenta, pero déjame decirte que yo tampoco reconocía mi media naranja cuando la vi por primera vez, pero sí te puedo asegurar que... que al poco tiempo supe que... que aunque esa mujer tenía sus defectitos, para mí era la persona más hermosa y con la que yo podía pasar el resto de mi vida. Ay, desafortunadamente, en esos días tuve que dejarla porque embaracé a Federica, y entonces me hableyaron a casarme con ella. Vivi, ya, no te hagas del rogar y mañana invitas al de dotes. No, es que... es que no sabes qué tipo de persona es. ¿Y cómo vamos a saber si no lo traes? Vivi, ya, mamita, ya, mamita, ve, deja de juzgar a la gente y tráelo. Si vemos que no te conviene o que es un mal muchacho, nosotros vamos a ser los primeros en quitártelo de encima. Bueno, está bien, lo voy a traer, pero nada más para que vean la clase de gañán que es. Y conste, cuando vean que es un rufián, lo corren, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo ves a esta? Todavía que le están haciendo el favor de fijarse en ella, se pone sus moños. No, pues... Son novios, son novios, son novios, son novios, son novios... Ay, está... Son novios, son novios, se vesta su roca, se pasa de él... Uy, mira nomás, qué cosita tan rica, chiquita. Hola. Me saludó, ¿qué se hacen estos casos? Pues, contéstale. ¿Qué, qué, 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 tú qué me ves? No, si no te estoy viendo. Ah, entonces me ignoras. Aguasé, porque no vengo solo, vengo con mi hermano. ¿Qué? ¿Tú eres su hermana? ¿Yo? No, yo soy adoptado. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Déjenme! ¡Ay! 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 ¡Suéltelo! No se vale que los grandes abusen de los niños. ¡No! Oye, por cierto, mis papás quieren que te invite a la casa. ¿Eh? ¿Y yo por qué habría de ir? Te quieren invitar a comer. Gratis. ¿Abrida de los peluches, qué número? 80 interior 13. Y nomás no llegas. Acuérdate que Vivi tiene un hermano que puede romperte la boca. ¿Quién? ¿Tú? No, Ludo Viquito. Acuérdate que soy adoptado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ludo Viquito! ¡Ludo Viquito! Y recuerden, lo único que les pido es que traten al Dedotes como a un hermano. ¿Como un hermano? Órale, pide escupirle la comida en la cara y yo meter su cepillo de dientes al excusado y luego ponerlo en su lugar. ¡Ludo Viquito! ¿Cómo se te ocurre pensar en hacer algo así? ¿Por? Pues porque bien sabes que el Dedotes no tiene aquí su cepillo. Bueno, el punto es que si el Dedotes está haciendo el milagro de enamorarse de Vivi, algo que jamás pensamos que pudiera pasar, pues lo menos que podemos hacer es tratarlo bien. ¿Está Vivi? ¿Quién la busca? El Dedotes. ¿Y por qué no viene él mismo a buscarla en vez de mandar a su gato? Yo soy el Dedotes, anciano. Ay, ¿tú eres el Dedotes? Sí. ¿Qué, algún problema? No, no, ninguno. Pásale, mijo, pásale. Ludovico, junta familiar urgente. Junior, no te hagas el gracioso. Dijimos junta familiar y tú no eres de la familia. Acuérdate que eres adoptado. Vivi, ¿qué haces aquí? Ve a atender a tu novio. ¿Mi novio? ¿Qué? ¿Qué no están viendo el tipo de persona que es? Ve la facha que trae. La facha que trae. El burro hablando de orejas. Mira, primero lo invitas y luego no lo quieres atender. Bueno. Federica, ¿ya viste al Dedotes? Yo creo que nos equivocamos con él. Sí, sí, yo pensé que iba a ser uno de esos raros de traje y corbata y resultó muy normal. Exactamente. No sé qué pero le pone Vivi. Como si ella estuviera para elegir. Antes que nada, queremos agradecerte que te hayas fijado en Vivi. Digo, tú no tienes por qué hacer este tipo de sacrificios. Sí. Sobre todo cuando ni la conoces. Claro que la conozco. O sea, ¿a qué hora sale? ¿A qué hora se entra? ¿Por dónde camina? ¿Y con quién? Nunca le quito la mirada de encima. Ay, qué románticas cosas dice tu novio, Vivi. Ay, ¿ves? Solo tiene ojos para ti. Ay, deje usted los ojos, señora. Paso a su baño. Esa es la puerta. Ay. Papá, ¿ya viste? Está comiendo con las manos. ¿Y qué querías, Vivi? ¿Que comiera con los pies? Ay, nada te gusta. ¿Por qué no nos platicas un poco más de ti, dedotes? ¿Tienes familia? Eh, ahí está en la casa. Y también tengo una casa chica. ¿Ven? Tiene dos casas. ¿Tienes dos casas? Ay, este joven sabe muy bien cómo invertir su dinero, Vivi. Que ponga tu nombre en la casa grande. Y a ver, dinos, ¿a qué te dedicas, hijo? Soy salvatrucha. ¿Salvatruchas? Yo sí he de gente que se dedica a salvar focas o delfines. Pero no de alguien que salvara truchas. No importa. En cuestión de ecología, no hay causa pequeña. ¿Ves, Vivi? No solo invierte en bienes raíces, sino también es un amante de la naturaleza. ¿Ya le vieron el pistolón? ¡Vivi! Golosa. No, va. Me refiero a que trae un arma. Arma. Es una pistola. Menos mal. Es una 45. ¿Una 45? Caray, qué rápido se pasa el tiempo. Se requiere a la pistola, animal. ¿Y nos puedes decir para qué la traes? ¿Cómo que para qué, Federica? Con tanta delincuencia, seguro la trae para los asaltos, ¿verdad? Efectivamente, anciano. La pistola es para los asaltos y la navaja para abrir cerraduras de coche. Bien pensado. Uno nunca sabe cuándo va a olvidar las llaves dentro. Este muchacho es muy precavido, Vivi. Ay, no sabes qué tranquila, me siento. Ahora que conozco a tu futuro esposo, Vivi. Hijo, cuentas con mi consentimiento para casarte con Vivi. Oigan, a mí nadie me ha preguntado nada. Yo no quiero casarme. ¿Qué te parece? Ahora resulta que quiere vivir en unión libre. De veras que eres rara, mijita. Pero allá tú. Luego no andes chillando cuando no te toque nada. Por eso de tocar, no se preocupe, señora. Yo me encargo de que le toque. Entonces, ¿para qué perder el tiempo con formalismos si el dedote se la puede llevar así nomás? Niños, traigan las maletas de Vivi porque ya se va. No sabes cómo te vamos a extrañar. Sí, todavía me acuerdo cuando vivías con nosotros. Todo el día haciendo tus tareas. O como cuando me enseñaste la raíz cuadrada. Hasta parece que fue ayer. Papá, fue ayer. ¿Ah, sí? No importa. El caso es que ya casi estás casada y con hijos. Es que no pueden entender que yo no quiero nada con el dedote, ¿eh? Vivi, ¿por qué siempre tienes que ser tan aguafiestas? Ni más con el inversionista y ecologista que te acabas de conseguir. Ya ni él que es al que tendría que darle vergüenza ni mostrarte frente a sus amigos. De veras que no sé qué buscas en un novio, Vivi. Ay, amor, papá. ¿Qué no entienden que lo más valioso en la vida es el amor? Vivi, si lo más valioso en la vida fuera el amor, ¿no crees que la lotería repartiría millones de besos y abrazos en lugar de millones de pelucholares? Ay, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? ¡Ale, quietos, quietos! ¡Con su alcance no van movimientos sospechosos! ¡Ale, se muevan! ¡Ale! ¡Miren nada más a quién nos encontramos! A la rata panzona más buscada de todo Ciudad Peluche. ¡Un momento! No voy a permitir que le hablen así a mi mujer. Además, hasta donde sé, tener una panza así no es ningún delito. Ah, estamos hablando de ese, del dedotes. Jálate, dedotes. Tú te vienes con nosotros. ¡Un momento! Sí, si lo quieren para ayer, no les advierto que ya está apartado para mi hija. No, señora, este tipo es el dedotes, el famoso descuartizador del callejón empedrado. Pueden cerrarme si quieren, pero volveré, volveré. ¡Nos encanta la idea, hijito! ¡Nomás que no se queden puras promesas! ¡Ajá, aquí te esperamos con las puertas abiertas, yerno! ¿Ven? Era un famoso descuartizador. Exactamente, Vivi. Era un famoso descuartizador. ¡Famoso! A ver, ¿cuándo encuentras otra celebridad para casarte? Pero era famoso por descuartizar. Ay, bueno, mi hija, pues algunos son famosos por robar, otros por actuar mal. Él era famoso por descuartizar. Nadie es perfecto, mi hija. ¿Pero cómo va a ir a casarme con ella? Ay, ya, 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 ya. Está bien, Vivi, ya, ya. Te prometo que la próxima vez vamos a saber elegir mejor a tu media naranja. Hablando de famosos, ¿qué no es el Cristian Chávez? ¿El famoso de RBD? Vivi, estás en tu día de suerte. Pa, Cristian está casado. Ay, Vivi, ¿no serás la primera que anda con un hombre casado? Pa, está casado con un chavo. Ay, ¿por qué siempre tienes que encontrar el prietito en el arroz? De veras, Vivi, de veras. Ay, mamá, de veras. Ay, mamá.